Zuru, Zuru, Zara, Zara Chaina me tome yo no caro Pa' pena que yo tomo a que tome caro no Chaina me tome yo no caro Pa' pena que yo tomo a que tome caro no Tu me Soup a吧 a ri jannona O, eh, ri-ta ay you no Tomo a que thìara bive Ujina还 Games clarin y'e aart Rytti Capti de j enemies Tu me Sughband our mart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!